Ya no siento feeling porque los quemen los glones, saco los cuerpos de hoja ¡Cablo! ¡Colicones! ¡Eh! Te hablo ahí en el estudio, en casa No me extraña quién soy ahora Solo busco llenarle el bolsillo España, papi Y te regalito, un regalito de parte del brother, papi, ya tú sabes Gracias, brother, oíste, se ve hijo de puta Yeah, no estoy detrás de las faldas No estoy detrás de los faldas No habita una tristeza aquí, pero lo primero que hago de fuera es tú Gracias, papi, es fácil Sí, sí Gracias a estar ahí, cabrón Todo mucho, ¿verdad? Sigue rompiendo ahí, hermano Solo miraba, pero miraba Cabronado ¿Por qué una buena foto? El bolígono, el bolígono Te regalito el cuerpo, menos el pecho Hecho cosas que no hablo, pero siempre hablo con hechos Prendo un avión Estás duro, viste, baby, agradecido, brother, en verdad Tú, 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 tú Te buscan por bueno, que se te quejen por malo Esos consejos del viejo Valieron más que los regalos Me enseñaron De bichos que vienen a pedir cosas